Señor Walter Zúñiga, alcalde de Miranda en el Cauca, ¿cómo es el acceso a estas poblaciones alejadas de los cascos urbanos? ¿Es posible llegar en vehículo hasta ciertas áreas y en otras solamente, en este caso como lo hizo la Fuerza Aérea, a través de un avión supertucano? ¿Y hasta dónde llega el control, por ejemplo, policial o del ejército que puede permitir a la guerrilla montar de repente un retén ilegal o incluso derribar una aeronave si fuera este el caso? A ver, en Miranda la situación es diferente. En Miranda hay acceso a todas las veredas de la zona alta por vía terrestre a través de las chivas o los diferentes vehículos que suben a la zona. La policía está en el casco urbano, el ejército hace presencia en el casco urbano y en las veredas de la zona alta. Allá no necesariamente hay que llegar en helicóptero, como de pronto está mostrando usted el panorama en otros municipios de nuestro departamento. ¿Y en el caso de Toribío, conoce usted cómo se presenta la situación? No, Toribío sí queda incrustado en toda la cordillera. Realmente el acceso es más difícil. Aunque se tenga vía terrestre, pues ustedes mismos han informado acerca de lo que ocurrió en la visita del señor presidente de la República. Señor gobernador de resguardo indígena de Toribío, Cauca, señor Marcos Yule, ¿ustedes tienen conocimiento de si la población indígena de Jambaló tiene la caja negra? ¿Nos puede confirmar si efectivamente van a hacer esta entrega a las próximas horas a un organismo internacional? No, no se ha enterado que nosotros estamos en el municipio de Toribío, resguardo de Toribío. Allá es el cabildo de Jambaló con su guardia. El municipio de Jambaló hizo la vez, el municipio de resguardo. ¿Y han llegado información, por ejemplo, también sobre la desaparición de estas bombas en el accidente del supertucano? ¿Saben si están en poder de algún resguardo del Cauca? No, nosotros estamos acá. Como hemos tenido ese problema de la situación que sucedió el día 8 de julio, nosotros estamos concentrados acá en los resguardo del municipio de Toribío. Allá no hemos estado. Bueno, señor Yule, ya escuchaba usted lo difícil que es acceder a proteger algunas de las zonas altas en las zonas montañosas del Cauca, en el suroccidente de Colombia. ¿Cómo proponen entonces ustedes poder garantizar el orden público, la seguridad y la paz en estos territorios? Pues nosotros sin armas hemos vivido en una población rural. Nosotros no nos garantizan que haya un soldado por comunidad, es complicado. Acá decíamos que desde década hemos vivido esa situación, entonces nosotros decimos que la guardia, nosotros tenemos previsto 10 guardias por vereda. El municipio de Toribío tiene 66, 67 veredas. Pues es difícil que el ejército, la policía garantice. Así como se propone militarmente, pues es la salida. Lo han dicho, lo han anunciado, eso es imposible. La mayor parte de impuesto que se gasta aquí en esa parte, no sé cuánto es. Nosotros lo hacemos nosotros como guardia indígena con la población indígena, previo a que haya un diálogo y que realmente el conflicto armado de guerra aquí se acabe. Bueno, eso lo hemos vivido en parte, que tiene en medio de la población civil que nos toca aquí hacer acciones de tipo humanitario. Pues eso ya es demasiado, se desborda. Con esto nos vamos a una segunda pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos con la violenta escalada de las FARC en el departamento del Cauca, en el sur occidente de Colombia. Ha cumplido el grupo terrorista su promesa de no seguir delinquiendo. Ya volvemos. Seguimos en La Noche. En febrero de este año, la organización terrorista de las FARC anunció que abandonaba el secuestro de civiles como método de financiación. La vigencia de la promesa del grupo criminal caducó el pasado 11 de junio, cuando el Frente 60 de las FARC se llevó a dos pilotos que aterrizaron de emergencia en el municipio de Argelia, Cauca. El 26 de febrero de 2012, el grupo terrorista de las FARC anunció así el fin del secuestro como herramienta de guerra. Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. Este comunicado que fue emitido por la organización criminal despertó voces de escepticismo. Valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no suficiente en la dirección correcta. No obstante, la promesa de las FARC se rompió hace una semana cuando, según pobladores de la zona, el grupo terrorista secuestró a Juan Carlos Álvarez y Alejandro Ocampo, dos tripulantes de un helicóptero que aterrizó de emergencia en el municipio de Argelia, Cauca. La Junta de Dirección Comunal de Chateado los invitó a almorzar. Cuando están almorzando han llegado los subversivos y se han llevado a los dos pilotos. Este es otro capítulo de la violenta escalada que la organización criminal de las FARC ejecuta contra la policía, el ejército y la población civil desde hace casi dos semanas en el departamento del Cauca. En Cali, Colombia, señor Walter Zúñiga, alcalde de Miranda, Cauca, ¿por qué cree que las FARC no han cumplido la promesa de detener los secuestros? Y aunque usted nos contaba que hay partes del Cauca en las que se está operando normalmente en el área industrial, hay otras, como en Argelia, por ejemplo, que sí se está cometiendo el secuestro de trabajadores de empresas en estas áreas. ¿Por qué cree que las FARC siguen arremetiendo contra la población civil, poniendo algunos explosivos y cometiendo este tipo de hechos? Bueno, es parte de su forma de lucha, de su barbarie en el manejo de las cosas. Es lamentable que realmente se secuestre a colombianos en esta lucha. O sea, realmente no estoy de acuerdo con eso y la verdad que esto tiene que encontrarse algún día una solución al conflicto en nuestro país, porque esto es doloroso tanto a la persona que lo vive como para la familia y para todo su entorno. Señor alcalde de Miranda, Cauca, Walter Zúñiga, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Cali, Colombia, aquí en el programa La Noche. A usted. En Toribío, Cauca, el señor Marcos Yule, gobernador del resguardo indígena de Toribío. Ustedes, finalmente, entonces, ¿qué proponen? Si pudiera haber una mediación, una vez el presidente Juan Manuel Santos ha dicho no voy a desmilitarizar la zona, vamos a garantizar la seguridad en el norte del Cauca. ¿Cómo proponen ustedes para que también la pretensión de que la guardia indígena esté presente en el lugar pueda llegar a un acuerdo con el gobierno colombiano? Es que nosotros la guardia indígena ya la tenemos, desde el año 2000 la hemos conformado, la hemos validado mediante congresos, asambleas de comunidades, lo consideramos como mandato. Ya la tenemos, nosotros hemos dicho que va a haber una guerra, lo dijimos, lo hemos dicho. Tenemos una resolución, por ejemplo, frente al conflicto armado, pero pues eso es complicado, no se da salida. Nosotros ahorita le decimos, pues le apostamos y es para generar más conflicto interno. Nosotros decimos, aquí no estamos ya para ese conflicto interno. Ni lo uno a nombre de la legalidad, ni lo otro a nombre de una ideología política tampoco nos sirve. Entonces nos vamos nosotros con la propuesta que tenemos. Tenemos un plan de resistencia indígena con la guardia, está propuesto desde el año 2001. Eso lo hemos pasado a las Naciones Unidas, ellos las tienen. Sí, señor Yule, pero ¿cómo hacer que no se entienda como una zona de despeje lo que ustedes están proponiendo en el Cauca? Pues nosotros estamos diciendo, le pasamos la propuesta al gobierno, pues también le estamos pasando la propuesta a los otros. Pero cuando hay esas posiciones antagónicas, el uno y el otro se sostienen. Ustedes mismos son testigos de las imágenes del día que subió el presidente, que nosotros fuimos a ver qué pasaba con un reten ahí, le cogemos tatucos. ¿Y qué nos dicen? Pues nosotros aquí estamos es por lo militar, estamos es por esa militarización, estamos contra eso y no nos vamos hasta que eso no se acabe. Pero si se van los militares, señor Yule, la guerrilla o el grupo de las FARC puede seguir, por ejemplo, utilizando la zona para narcotráfico, para cultivos ilícitos. Es un peligro para seguir delinquiendo en esta zona. Pues de hecho, aquí inclusive nosotros hicimos propuestas del presidente Virgilio Barco para nosotros mismos entrar a erradicar esto, pero tampoco nos cumplió. Y ahora la cuestión aquí, pues está la jueza pública, la tarea de la jueza pública es controlar el narcotráfico. Hasta ahora no lo hemos visto, no lo hemos visto claro. Nosotros hemos dicho, como indígenas, la hoja de poca es sagrada, para nosotros manténganos 50 matas por familia, no más, que es para el consumo y el uso espiritual. Esos son los planteamientos que hemos dicho, erradíquenlo, pero hasta ahora antes más se incrementa. Hay retenes militares, la pregunta a mí es por dónde pasan, por dónde trafican esto, por dónde mueven los ingredientes, los químicos, por dónde pasan las mercancías. Entonces también es ilógico, es decir, no controlan nada, tampoco. Señor Marcos Yule, Gobernador del Resguardo Indígena de Toribío, Cauca, de la comunidad NASA, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa La Noche. Bueno, gracias a ustedes. Señor Alejo Vargas, ¿Usted piensa que estos ataques de las FARC son una forma de mostrarse, por ejemplo, fortalecidas para llegar a una negociación, no como un grupo que está acorralado? Bueno, quizás una breve aclaración para nuestros televidentes es que aquí nos desplazamos a otra región del Cauca. El municipio de Argelia es un municipio donde no hay población indígena, sino campesinos y más bien afrodescendientes del sur del Cauca. Ahora, me parece que allí se produce una situación bastante parecida a la de Romeo Langloa. Es decir, este helicóptero al parecer por problemas técnicos aterriza allí y pues estos guerrilleros de las FARC toman a estas personas. Yo espero que los suerten pronto porque creo que si ya bien el prestigio de las FARC está por el suelo, con esto sí que más. Es decir, creo que en aras de credibilidad frente a un eventual proceso de paz deben hacerlo. Ahora, es probable que eso sea las FARC en el pasado cuando estaban ante expectativas de procesos de paz, tendían a intensificar sus acciones militares o terroristas en la perspectiva de mostrar una fuerza militar y llegar a la mesa de negociación posicionados. Evidentemente, yo creo que el país tiene que mandarle un mensaje muy claro y el gobierno de que justamente ese es el camino equivocado, que si se quiere ir hacia un proceso de paz, hay que escalar en los hechos de paz, no los hechos de guerra. Termino agradeciéndole a usted también, señor Alejo Vargas, politólogo, analista, por habernos dado su punto de vista aquí en el programa. Muy amable, muchas gracias a usted y a nuestros televidentes. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, escriban en Twitter a arroba ntn24, también a arroba segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche. A todos nuestros televidentes los invito a que usted vea el punto clave de la noticia. Gracias por ver el video.